Horóscopo de Virgo para hoy, 15 de febrero. Evita los conflictos en el trabajo Virgo y te irá mucho mejor, puedes hacerlo. Te enfrentarás a nuevas situaciones en el trabajo que te ayudarán a crecer. Te conviene esperar para hacer ciertas inversiones, ahora no sería positivo. Si quieres que todo vaya bien en el amor, tendrás que poner algo más de tu parte. Hoy podrías tener un poco de frialdad en la demostración de tus afectos. Además, alguien de la familia va a pedirte dinero, pero no te viene nada bien. Vas a tener muy buen humor y contagiarás energía positiva a los demás. Estarás al tanto de tu salud, te sientes bien pero toma algunas precauciones frente a posibles despistes. Tendrás un buen humor contagioso y lo pasarás muy bien, es una buena época. Si tenías una disputa con alguien, ahora es buen momento para solucionarla. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.